Sergio Estampone y Franco Estampone vieron con agrado y satisfacción que el Consejo aprobara por unanimidad una ordenanza de su autoría, la cual viene a aportar a lo cultural. El Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante el programa municipal Esquinas Históricas. El mismo viene a dar un reconocimiento a algún vecino de la ciudad que ha trabajado por firmat en lo social, cultural, deportivo, vecinalismo. Esta legislación reivindica a los firmatenses anónimos que trabajaron y dejaron en la ciudad su huella con el paso del tiempo. Los concejales de la corriente renovadora en la última sesión ordinaria vieron plasmado con el voto de todos sus colegas un proyecto de ordenanza que venían trabajando en comisión desde hace un tiempo. Los ediles dieron su voto al experiente número 3.112 barra 13 el cual propone que el Consejo Municipal designe un síndico titular y un suplente en la empresa Firmat Gas. La designación estará a cargo de la oposición al gobierno municipal. De esta forma la oposición realizará un control directo sobre la empresa y el designado síndico tendrá una información directa con el legislativo local. ¿Sabía usted que el día 29 del 11 de 2010 se aprobó la ordenanza número 1434? La cual en su artículo primero ordena construir una dársena de estacionamiento sobre la calle Mendoza entre Artigas y Bernardo Usay Barrio Centenario con cordón cuneta vereda iluminación y forestación pasaron más de dos años y medio y la intendencia local todavía no ejecutó la obra en cuestión tan esperada y ansiada por los vecinos del Barrio Centenario. Bienvenidos a un nuevo episodio Buenas noches, aquí estamos, edición de jueves se va acercando el fin de semana esto es TDC Noticias señor Pablo Almena Buenas noches Javier Rossi Buenas noches a todos los queridos televidentes espero que estén todos muy bien en sus casas tranquilos, felices, contentos viviendo esta especie de veranito que estamos realmente pasando con una temperatura bastante alta ya dicen que cerca al fin de semana va a ir descendiendo la temperatura esperaremos el pronóstico del tiempo a ver si tiene que ver ese descenso con la lluvia o simplemente con algunos vientos irá cambiando la realidad va cambiando día a día en la región y nosotros tratamos de absorber la información ¿Qué noticias tenemos para adelantar? Vamos a estar compartiendo el testimonio de Gustavo Fallos hablando sobre los controles de alcoholemia en la localidad de Bombal la semana pasada el fin de semana pasado hubo un accidente que cobró la vida de vecinos de acá de la región y bueno, esto repercutió en una preocupación de todos para saber cómo se maneja la cuestión del control de alcoholemia y de la venta de bebidas alcohólicas a los jóvenes que transitan en la región y también vamos a estar llegando hasta Villa Mugueta porque en el marco del 90 aniversario de una escuela, una de las escuelas de la localidad hicieron una suelta de globos que generó una situación muy particular con una familia de Brasil pero bueno, les recomiendo que se queden escuchando nuestro programa y también vamos a escuchar la palabra de Oscar Pieroni porque hace 20 días el gobernador de la provincia en la ciudad de Venado Tuerto lanzó el programa Mi Tierra, Mi Casa una nueva instancia que apunta a un target económico de ingresos que ronden los 4.000 pesos y que generó gran expectativa en toda la región resulta que en particular el programa Mi Tierra, Mi Casa está circunscripto por el momento a la ciudad de Venado Tuerto así que Oscar Pieroni va a estar aclarando esta situación En la ciudad de Firmat en el día de hoy estuvimos hablando con Gabriel Gribarello y también con Emiliano Stenta respecto a la nota que entregábamos en vivo el otro día en nuestro programa del presidente comunal de Miguel Torres Gustavo Pizirini y en relación a este planteamiento que tenía el consejo en la reunión con la gente de Miguel Torres en algún momento se había deslizado de que había intenciones de parte del consejo de la ciudad de Firmat de un canje de tierras con Miguel Torres en relación a donde se colocó AFA tras la salida del égido urbano Hoy estarán aclarando esta situación y también hablarán de este proyecto que presentó Janina Pellegrini para iluminar el ingreso a Firmat por Ruta 93 que ese tramo de la curva está en, digamos pertenece a Miguel Torres También estuvimos hablando con Silvia Rocha ayer comentábamos de que algunos habían deslizado vecinos que la ex NIDERA, ex Glencore pertenece a Burke que se tiene que ir que ahora presentó un recurso de amparo y se está resolviendo la cautelar dicen, están trabajando en la planta hoy hablamos con quien es la secretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana que tienen que hacer los controles precisamente para saber si esta empresa está trabajando a ver qué dicen si es así si pudieron cotejar esta información si hicieron algún control lo vamos a estar hablando el día de hoy además va a hablar de la RTO todavía está abierta en la inscripción y una jornada de seguridad vial que va a haber mañana en la ciudad de Firmat y además tendremos atención a los diabéticos porque más consejos en el día de hoy de profesionales para mejorar la calidad de vida en el día a día y un agasajo nosotros decíamos fue el día del vecino Pablo hace un par de creo que se me dijo el martes bueno el miércoles en la plazoleta Carlos Gardel plazoleta que inauguró el ex intendente ya fallecido Valentín Presecam se realizó un agasajo a una vecina de la ciudad de Firmat que laboriosamente y en el día a día se encarga de esa placita por una intuición por una intención personal digamos porque nadie fue a instarla sino que ella por de alguna manera apropiarse de ese espacio público en el día a día está dispuesto dinero en su bolsillo para sembrar para plantar en ese lugar la municipalidad ha tenido el gesto de reconocerla lo mejor que pudo haber hecho porque indudablemente esta vecina le pone el alma le pone la vida todos los días en esa placita lo vamos a estar referenciando en el día de hoy y además atención bombal y atención la región porque un bombalense pertenece a la selección nacional está jugando en el Valencia hablamos de Cartavia y hoy estuvo dialogando con nuestros compañeros y lo vamos a tener en pantalla y atento toda la región porque hay novedades respecto al peaje de la ruta 14 ah bien aumentó por lo pronto no sé si bien bueno por lo pronto sale 8 pesos porque ayer viajé a Rosario y está a 8 pesos bueno vamos a escuchar la palabra de uno de los miembros del Consejo de Administración del Corredor Viaje empezamos sí vamos a bombal Gustavo Fallos explicaba cuál es la estrategia que tiene la comuna de bombal para realizar controles de alcoholemia a los jóvenes que salen por lo general los viernes a la noche de un local bailable que funciona en esa localidad sí bueno los viernes a la noche hacia sábado a la madrugada se hace control de alcoholemia tenemos tres móviles destinados a eso lo que pasa que bueno nosotros podemos hacer lo que es la salida inmediata del boliche en las calles dentro de la localidad y en el acceso sobre la ruta nos encontramos por ahí que algunos chicos guardan los autos en la playa de la estación de servicio y cuando salen no los podemos parar sobre la ruta ya necesitaríamos otro tipo de control con la presencia de seguridad vial o algo así yo creo que lo importante y que lo que venimos hablando en todas las reuniones de seguridad vial sería que al mismo tiempo lo hagamos casi todos los pueblos entonces ya se cuidarían mucho más los chicos bombal un poco particular tienen mucha salida por camino de tierra y bueno por ahí no pasa que los chicos dejan el auto en algún lugar escondido salen a pie agarran el auto y salen por algún camino alternativo si en todos los pueblos se harían control de alcoholemia al mismo horario entonces se verían que pueden salir de bombal pero lo estarían parando en Vigan en Miguel Torre en Firmat yo creo que sería mucho más efectivo de cualquier manera te digo que da muy buenos resultados aquí en la localidad se están secuestrando muchos autos los sábados a la madrugada y muchos son reiterativos son personas que se le ha detenido el auto una semana anterior a la semana siguiente se lo vuelve a parar con alcoholemia en el caso de este secuestran lo dejan un día y con quien venía en el auto que hacen si, si se hace un acta de infracción que es de seguridad vial de la provincia donde tiene un costo bastante elevado si por alguna razón muchos chicos bueno teníamos el problema que los padres tenían que viajar o algo así entonces los sábados a la mañana de día 12 abre el tribunal de falta y si viene el padre de este chico a retirarlo se le entrega el auto si no queda hasta el día lunes que el juez de falta le entregue el auto el programa Mi Tierra Mi Casa generó gran expectativa en el sur de la provincia de Santa Fe y lo anunció el gobernador precisamente en el marco de una entrega de viviendas en Venado Tuerto pero este programa tiene la particularidad de lanzarse en forma distrital entonces la situación de que se haya planteado o se lo haya anunciado en Venado Tuerto lo circunscribía precisamente a esa ciudad por el momento lo aclara de esta forma Oscar Pieroni En el programa Mi Tierra Mi Casa ahí nosotros veíamos en la gente que se dirige este es un programa que se fue lanzado en Venado Tuerto para financiar hasta 200 créditos hasta 250 mil pesos para quienes tienen terreno propio este programa fue lanzado hace 20 días se prorrogó la inscripción hasta el día domingo la preinscripción vía internet en realidad es para sacar turno para que lo atendamos ordenadamente ¿no? esto es un programa que está focalizado en la ciudad de Venado Tuerto por ahora es una nueva operatoria que largó la Secretaría de Hábitat que lanzó se va a lanzar se lanzó ahora y se va a ejecutar en Venado Tuerto se van a sortear 200 créditos para quienes posean terrenos ingresos superiores a 4 mil pesos y posteriormente se va a ir extendiendo a las otras cabeceras de nodo y después recién se va a ampliar a todo el resto de las localidades nosotros tomamos en general en todo este tipo de programas nuevos lanzarlos como prueba piloto en un lugar para ajustar los detalles que haya que ajustar en el caso del programa Mi Tierra Mi Casa son 200 créditos que son exclusivamente para la localidad de Venado Tuerto no para la región estos son exclusivamente para Venado Tuerto si posteriormente vamos a ir extendiéndolo progresivamente a toda a todo el área de la provincia de Santa Fe pero vale la aclaración porque por ahí a veces la gente lo escucha y se confunde en si es para la región o si es solamente para Venado entre la cobertura que provee el programa Mi Tierra Mi Casa y la cantidad de viviendas que se están generando en el marco del programa Procrear existe un shock habitacional interesante o un principio quizás yo que es demasiado pomposo pero un inicio al drama habitacional que existe en todas las localidades del sur de Santa Fe el tema pendiente sigue siendo Javier la cuestión de los terrenos porque todos los programas salvo bueno en una de las versiones del Procrear contemplan de arranque que uno posea un terreno y hoy por hoy allí tradica la principal dificultad primero que haya terrenos y los terrenos están en un costo por lo menos en la ciudad de Firmat realmente muy elevado en todas las regiones por eso está bárbaro que vos que recorres habitualmente la región lo plantee es muy difícil para la gente hoy un terreno digamos prácticamente en algunos casos tiene el valor de la casa y es real digamos si uno hace una casa medianamente con las condiciones básicas hoy vale lo mismo que un terreno en la ciudad de Firmat yo recuerdo hace un par de años publicamos una nota en Pueblo Regional cuyo título era el proyecto The Michael Tower Project fue una época donde a mí me había agarrado el ataque que me quería ir a vivir a Miguel Torre que la gente un vecino de Miguel Torre se enojó escribió una carta en el correo sintiendo que yo le había faltado respeto a la localidad no era la idea al revés lo que yo planteaba era esta cuestión de los precios razonables que tenían los terrenos en Miguel Torre y lo hermoso que es el pueblo generaba condiciones como para que uno se interesara en ir a radicarse allí hoy por hoy como el precio es tan alto en la mayoría de las ciudades en los pueblos también repercute de la misma forma y se termina elevando el costo de los mismos hablaste de Miguel Torre y el día o Michael Tower donde como quieras estuvo Gustavo Pizirilli acá que es el presidente comunal de Miguel Torre se había generado alguna polémica en relación a ustedes saben que AFAS estuvo quedado del ejido urbano por esta ordenanza que dice que las serialeras se tienen que retirar 25 años a esta parte del 88 se estará poniendo en cumplimiento entonces AFAS se fue del ejido urbano y se fue y tomó un terreno que ya pertenece a Miguel Torre donde está en la curva de entrada a la ciudad de Firmat en ruta 93 tras las vías ya pertenece a Miguel Torre se había deslizado un comentario en relación y por eso estuvo Gustavo Pizirilli que desde el consejo de la ciudad de Firmat se estaría ofreciendo la posibilidad entre otras cosas de un canje de tierras para que aquellas empresas que se quieren instalar cercano al ejido urbano tengan una legislación ordenada y no hubiesen problemas esto generó obviamente un montón de polémicas nosotros estuvimos hablando en el día de hoy particularmente con Franco Estampone creo que también hablaste vos con Franco si me comuniqué por mensaje de texto pero en realidad no había revelado digamos porque el tema disparó un montón de comentarios en Facebook y qué sé yo muy buena onda planteó que tenía grandes diferencias respecto a como yo había encarado la cuestión me comprometí a hablar promesa que no he cumplido por el momento pero que me dijo que existían otras razones y que el proyecto iba hacia otro lado bueno precisamente también hablé yo con Franco Estampone él en principio pidió ser prudente en tomar la palabra fuimos a buscar a Emiliano Estenta a Gabriel Gribarello y esta es la explicación de parte del cuerpo del consejo respecto a este tema o sea nosotros planteamos desde el consejo una preocupación respecto a la instalación de a lo mejor de industrias o de cerealeras en la zona que hoy pertenece a Miguel Torres y que está muy próxima a lo que es el barrio de la Patria o cerca del barrio de la Solís con lo cual ya tuvimos una experiencia cuando nos pasó que AFA se instala en Miguel Torres y está si bien no está tan próximo al barrio de la Patria pero está en una zona muy cercana al ejido urbano de firma con lo cual creo que tenemos la suerte que es AFA que es una empresa que aún estando en la ciudad no ha generado demasiadas molestias como a lo mejor tuvimos en el caso de Nidera o algunas empresas que no cumplían con todo lo que se le pedía no se trata de canjear nada o sea eso el canje de tierra fue algo que contó Macioli que había hecho en un lugar pero no era lo que nosotros estábamos planteando acá nosotros incluso ni planteamos correr los límites nosotros lo que planteamos era algún tipo de legislación provincial que proteja los límites o sea que siga perteneciendo a Cora que siga perteneciendo a Miguel Torres pero que sí tenga algún tipo de reglamentación donde haya una distancia prudente para la instalación de este tipo de empresas con respecto al ejido urbano sobre todo cuando el ejido urbano cuando firmá comienza con casas o sea distinto sería que a lo mejor hubiera en el límite hoy tuviéramos como nos pasa con Cañada de Lugle que tenemos todo campo y el límite también hay un montón de campo hasta llegar a Cañada de Lugle pero acá tenemos la particularidad que el límite de Miguel Torres está casi sobre una calle de la zona urbana de firmada con lo cual eso multiplicado que a lo mejor pasa en otro lugar en la provincia nosotros hablábamos con los legisladores la posibilidad de que haya algún tipo de legislación en medio ambiente que prevea esta situación tal cual lo hace cuando queremos instalar una industria o una fábrica dentro del ejido urbano que hoy no se podría hacer entonces esa misma protección tenerla y no solo Miguel Torres sino nosotros también firmar tenerla hacia los pueblos vecinos cuando tenga que hacer por ejemplo hoy que estamos determinando una zona de cerealeras en el triángulo donde allá atrás de la Petrobras por ejemplo donde también creemos que tenemos que tener cierta legislación que proteja el límite con Cañada de Lugle a pesar de que hoy sea zona rural pero a lo mejor a futuro Cañada de Lugle determina una zona urbana en ese lugar y debería estar protegido con lo cual por eso hablábamos de no hacer algo individual en firma sino que sea una cuestión a nivel provincia que esté previsto esta situación que a futuro también va a ser una seguridad jurídica para las empresas porque estarían también alejadas de lo que es el ejido urbano en ningún momento planteamos un corrimiento de límites o un canje de tierras ni siquiera hay un proyecto presentado por eso o sea que salir a hablar de eso quizás fue fue un poco apresurado bueno ahí estábamos compartiendo estábamos charlando precisamente con Pablo de este tema compartiendo la primera parte hay una segunda parte porque también en el medio hubo un proyecto de Janina Pellegrini para iluminar este acceso de ruta 93 hacia la ciudad tenemos una curva realmente peligrosa para llevarlo adelante también había una idea había una intención de parte del consejo municipal en conjunto con la comuna de Miguel Torres ¿de qué se trató? bueno lo van a explicar en esta segunda parte más que un proyecto para que iluminar la curva era para hacer algún tipo de gestión ante la provincia porque en realidad eso no es ni de Miguel Torres ni de Firmá es una ruta provincial que está generando a lo mejor sí un tipo de riesgo tanto a los habitantes de Miguel Torres de Melincué y de Firmá porque es una ruta transitada una curva peligrosa y muy oscura no tiene ningún tipo de iluminación con lo cual creíamos que ella presenta el proyecto y nosotros creo que lo apoyamos en ese sentido en el sentido de que creemos que sería una cuestión de seguridad para todos los ciudadanos de la zona y era para hacer una gestión porque en realidad la que debería ser la iluminación sería la provincia dado que es un tramo de la ruta provincial era la manera de hacer una gestión en conjunto más que iluminar la ruta ¿en qué quedar? vamos a volver a convocarlo porque quien vino en representación de él se ha llevado las inquietudes se ha mostrado de acuerdo en trabajar en algunas cuestiones y bueno seguramente nos vamos a volver a juntar para ver cómo podemos avanzar creo que son ideas interesantes para cuidar nosotros sobre todo a la gente de Firmat que es la que concurre por esa ruta o la que puede quedar próxima a una empresa contaminante bueno y ellos seguramente lo van a querer tomar para su gente que viene a trabajar a Firmat y también para proteger un poco a su población en realidad como no fue un proyecto presentado sino que fue una propuesta de invitar a los legisladores y empezar a charlar el tema a lo mejor como en esas reuniones se charlaron varias cosas o sea los legisladores contaron esta experiencia que había pasado en un pueblo donde habían canjeado cosas que acá no creo que no se podría hacer y bueno a lo mejor fue que alguna se fue tomando parte de la reunión y hubo un malentendido en general de todas las cosas que se hablaron como que la base era el canje no acá lo que se habló era la base de esto era la protección la legislación para proteger los límites por eso se planteó con los legisladores para que ellos sigan en un proyecto a nivel provincial donde se prevea conjunto con medio ambiente algún tipo de protección a estos sectores nada más bueno ahí estábamos compartiendo la nota de alguna manera están desestimando los comentarios que se habían generado en relación a esto fue una posibilidad que tiró el diputado Macioli que había sucedido en Carmen pero no como una cosa concreta por lo menos tanto Gribalelo como Extenta desestiman esta posibilidad de un canje de tierras ni siquiera de correr el límite lo dijeron en la nota Franco me había marcado en el día de hoy telefónicamente lo mismo por eso de alguna manera tomaron con algo de fastidio algún comentario que se ha hecho yo creo que hubo malentendidos y que ante los malentendidos cada uno reacciona defendiendo su posición es entendible de la manera que defiende Gustavo Piscirilli si malentendió lo que se había expresado en esa reunión indudablemente a partir de no participar de esta reunión tal vez ahí es donde se generó el malentendido y está bueno la declaración del otro lado la historia es saber cómo va a seguir esta cuestión ya ha sido convocado o por lo menos va a ser convocado nuevamente el presidente comunal de Miguel Torres para seguir charlando al respecto y sobre la iluminación de la ruta 93 es hacer una gestión en conjunto no le corresponde ni a firmar porque ya no corresponde firmar ni a Miguel Torres porque la comuna no se ve encargada de la iluminación de la curva sino la provincia el tema es gestión creo que la iluminación del canal creo que no es anurbano el cuello de botella que se hace por la ruta 93 llevando a Melincués eso lo hizo la comuna de Melincués eso lo financió la comuna de Melincués y la gestión de Rébora o sea que hay casos donde comunas financian alguna obra en particular acá lo que se está proponiendo es que no financies la comuna porque era atendible lo que decía Gustavo dice yo tengo otras prioridades no financiar la iluminación sino que en conjunto tratar de cuando hay dos comunidades que piden lo mismo tratar de gestionar este tema de la iluminación como una de las posibilidades un proyecto de Janina Pellegrini se viene el día del padre y Country tiene una alternativa una de las tantas alternativas está en Country en la esquina de Santa Fe y Entre Ríos de la ciudad de firmar atención porque ya mandó los regalos para el día de mañana atención entre todos los que mandaron fotos vamos a estar regalando así que apurate a mandar la foto este viernes lo vamos a estar regalando pero acordate que hay un 20% de descuento en Country con Nativa un 10% de descuento con tarjetas del Banco Santander Río y un 10% de descuento con tarjetas APLA y además un 15% de descuento por pago contado descuento descuento y descuento en la gente de Country en Santa Fe y Entre Ríos obviamente además de tener lo que tu papá seguramente está esperando para este día del Padre dijimos mandar la foto Pablo hay que mandar la foto yo todavía no mandé me gustaría saber a qué direcciones particularmente creo que esta es la dirección una es esta info.tdconline.com.ar este es nuestro mail pero funciona muy bien lo que tiene que ver con el Facebook el Facebook exactamente lo tenemos el Facebook ¿cuál es? ¿televisión digital codificada? bueno no lo vamos a mostrar pero hay que escribir la palabra no TDC no no televisión digital codificada hacete amigo y manda la foto y mañana precisamente muy bien mira Country Look Nacón y Camberland gracias a la gente de Camberland le mandamos un gran saludo a Francisco a toda la gente de la familia Regache que también se sumó la de Nacón la de Country Look que había hecho punta en esto mañana estaremos regalando tres regalitos por ahora ¿quién dice que no se sume y dice para el Día del Padre? yo apuesto quiero ver la foto espero que de aquí a mañana podamos todos traer la foto del Día del Padre ¿por qué? sí obvio yo le mando un saludo a mi papá nos ve siempre desde el Melincuede Jorge Almena mi papá ahí está lo quiero ver en foto no lo conozco es como yo pero un poco más pelado en todos sentidos como vos sí y un poco más gordo y bueno como va a quedar y un poco más achotado también vamos a ser sinceros nos vamos a la pausa tras la pausa digamos como el gato una cosa así bueno como el gato ahora nos vamos a la pausa después de la pausa que vamos a estar teniendo Pablo vamos a meternos en esta historia tan interesante que sucedió en Villa Mugueta algo de azar algo de nostalgia una historia interesante que agrupa una localidad del sur de Brasil con Villa Mugueta a la pausa nos vamos con imágenes con fotos que vos mandaste desde cualquier lugar de la región que es lo que queremos a Televisión Digital codificada al Facebook o el mail que estamos poniendo en pantalla ya volvemos superpromos aires acondicionados frío o calor 10 cuotas sin interés contado 25% de descuento muebles y colchones 10 cuotas sin interés contado 20% de descuento créditos personales mínimos requisitos y en el acto en el mes del padre tenemos el regalo que él se merece LED Noblex 32 más un celular de regalo 18 cuotas de 285 pesos afeitadora Brown series 3 12 cuotas por 57.90 en Petenate Hogar todo es más fácil festejemos el día del padre manda la foto de tu papá tu viejo tu tata o como lo llames a info arroba tdconline.com.ar y durante la semana previa el domingo 16 de junio mostraremos su foto en nuestra programación de esta forma saludaremos en su día a todos los padres de nuestra región tdc tdc tu manera de ver las cosas moderniza tu living cambiando tus sillones ingresa en www.rglievingdesign.com.ar y elegí la variante que buscas seguinos en facebook rg living design o llamanos al teléfono 03465 154 17 173 carreras comuna de hugues en marcha con una administración transparente y en compromiso con nuestra gente trabajando junto a las instituciones comuna de hugues en plena etapa de recuperación de nuestro pueblo comuna de hugues una gestión de mario viola más equipo sabía usted que el 18 de diciembre de 2012 se aprobó la ordenanza 1526 iniciativa de los concejales Sergio y Franco Estampone y la cual dice realícense obras de construcción de veredas y dársenas de estacionamiento en la extensión de la cancha de fútbol del Fredrickson Fútbol Club Sector Boulevard Solís obra de construcción de dársena de estacionamiento a 45 grados en la extensión de la cancha de fútbol del Fredrickson Fútbol Club Sector Calle Obispo de Oro y obra de construcción de dársena de estacionamiento a 45 grados en la extensión de la cancha de fútbol del Fredrickson Fútbol Club Sector Calle Mendoza SIEM Centro de Diagnóstico por Imágenes con la tecnología más avanzada y a la vanguardia de la medicina Panorámica Digital Directa Radiografía Digital Convencional Directa Ecógrafo 3D y 4D Densitómetro Mamógrafo Digital Tomógrafo Helicoidal 100 Imágenes Enfirmat al Servicio de la Región Carlos 12 1115 y Aldear 1140 Teléfono 03-465-421-777 y 421-441-100 www.cienimágenes.com.ar Nueva tarjeta APLA Más beneficios Más descuentos Más compras Más sonrisas Beneficios exclusivos para asociados APLA Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos Además disfrute del 20% de lunes a viernes en La Pichirica Tienda de Diseño 10% de descuento todos los días en Isernogar y Calzados Mariela Martes, miércoles y jueves 10% de descuento en Country Look Nueva tarjeta APLA La Bloquera Municipal es una iniciativa del Intendente Leonel Maximino que busca facilitar el acceso a la vivienda propia a través de la entrega de ladrillos de hormigón a vecinos en situación de vulnerabilidad Más de 4.000 blocs mensuales son otorgados de manera gratuita a las familias luego de la evaluación e informe socioeconómico de las trabajadoras sociales Municipalidad de Firmat Pensamos en todos Maderera Colón Techos Maderas Nacionales e Importadas Fibro Fácil Melaminas Fenólicos Chapadur Machimbre Aislante Cielorrasos Y Sober Representante de Vigas Multilaminadas Wood Herrajes para Muebles y Obras Salamandras Trome Muebles de Jardín Como siempre todo el asesoramiento y la mejor atención Visítenos en Avenida Cincuentenario 1550 Teléfono 422-695 Fimcolon arroba yahoo.com www.madereracolon.com.ar Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Kini 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 6 Y convertí tu suerte en millones Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX 7500 Caridad de trilla en cualquier condición de cultivo Continuidad y la escuela 9 de julio La número 159 Hablamos de la ciudad de Firmat Cumple 90 años De fecunda labor Educativa Y lo celebra Con una cena aniversario ¿Cuándo va a ser Esta cena aniversario? El día 6 de julio A las 9 de la noche En el gimnasio escolar Bueno, hay un menú Realmente interesantísimo Habrá tabla de fiambre Empanada Pollo asado Ensaladas Varias heladas Mesa dulce Espisa Bueno, la madrugada Viene bárbaro La pisita a las 3, 4 de la mañana De todo ahí Valor de la tarjeta Mayores 170 pesos Y menores 70 Para reservas Atención Dirigirse a la escuela En horario escolar Ex-alumnos Ex-docentes Ex-asistentes escolares Los esperamos Para compartir Un grato momento Y festejar juntos Un nuevo cumpleaños Vaya agendando Si fuiste a la escuela A la 9 de julio Y si quiere pasar Un sábado bárbaro El 6 de julio La cena Entonces 21 horas Reservarlo en la escuela Nos trasladamos A Villa Mugueta Y vamos a escuchar El testimonio De Silvia Scampino Ella es La directora De una escuela De esa localidad Que cumplió 90 años Es la escuela Estanislao Ceballos Son dos entrevistas Dos notas Las que le hicimos En un primer tramo Ella comenta En qué consistió El festejo Cuántos vecinos Concurrieron Cuál fue la emotividad Que se vivió Y esboza O adelanta Lo que va a ser La segunda parte De la entrevista Respecto a la historia Esta que une Villa Mugueta Con el sur De Brasil Sobre todo Teniendo en cuenta Que yo hace 31 Que estoy trabajando En la escuela Y que este año Termina mi carrera Porque a fin de año Posiblemente me jubile Un 90 aniversario Muy especial No solo para La comunidad educativa Sino para el pueblo En general Porque hemos Organizado una fiesta Entre otras La última De cierre Que fue en el club Eduardo Gers El sábado Donde asistieron 1200 personas Con Era a la canasta Con servicio De buffet Sí Porque pensamos Que siendo esta Una escuela inclusiva Nadie podía quedar Fuera de la escuela Muy bueno Claro Y para poder entrar Todo el que quisiera Era necesario No hacer una tarjeta Y bueno Y la gente fue Fueron todos los que quisieron ir Estuvieron presentes Aparte Lo bueno de esto Es que realmente Fue un aniversario En el que se han creado Lazos Lazos con las instituciones Del pueblo Porque para la fiesta Nos ayudaron todas Absolutamente todas Las instituciones Del pueblo Y además Lazos con Como yo les estaba Contando hace un ratito Con otro país Limítrofe Como lo es Brasil A través de una De las actividades Que hicimos Con una suelta de globos Que tiene algo muy especial Porque hasta ahí Es la historia De lo que sucedió Desde aquí A Argentina Y en Mugueta La suelta de globos Como siempre Sabemos que va Hacia algún lugar Y esperamos que nos conteste Y aquí pasó algo fascinante Algo fascinante Nosotros empezamos Las actividades El día 1 y 2 Sábado y domingo Con una feria del libro Y el día 2 Hicimos una maratón Este Con la comunidad En general Los alumnos Y nos fuimos a la plaza Hacer una suelta de globos Con mensajes de los chicos El martes a la noche Yo estaba subiendo En Facebook Foto de los abuelos Que nos visitaron Y encuentro una solicitud De amistad De alguien que se llama Rosimara Carnín Antes de aceptar La solicitud Fui a ver quién era Fui a ver quién era Y me encontré Totalmente asombrada Cuando vi Fotos De la suelta De nuestros globos En el Facebook de ella Había compartido Nuestras fotos Nuestras fotos Esta es la primera parte De la entrevista Y es el adelanto O el entre A el desarrollo De la historia A una parte más sensible Que tiene que ver Con los vínculos Que se pueden generar Tanto a través De las grandes Tecnologías Tecnológicas Digamos Los grandes adelantos Tecnológicos Como a través De cuestiones Tan históricas Como una botella En el mar O un globo En el aire Encontró nuestro Facebook Porque estaba La dirección De correo electrónico Y bueno En portugués Me contó Que sus papás Habían encontrado En el campo De ellos Porque son agricultores Cosechando maíz Los globos Que estaban Sumamente alegres Que primero No sabían muy bien Lo que decían Porque tenían dificultades Con el español Todo esto en portugués Yo lo traduje En el Google Por supuesto Bueno Y así comenzó Esta relación Después a través Del correo electrónico Familiares de ella Se conectaron con nosotros Y se hicieron amigos En el Facebook Y lo más emocionante Fue el día jueves 6 Que es el día De nuestro cumpleaños Donde hicimos el acto En la escuela A las 12 del mediodía Abriendo de nuevo Nuestro Facebook Encontré un mensaje En el correo electrónico Donde ella nos decía De que no tenemos ni idea Lo bien que le hizo A su familia Encontrar estos globos Porque hace un mes Perdió ella A un hermano En un accidente de moto Y su papá Estaba súper triste Por todo esto Y pensó Que esto De los globos Y de estos mensajes De optimismo Era una obra de Dios Nos dijo Que le cambiamos la vida O sea que Esto no lo vamos a olvidar Nunca Tenemos fotos De los papás Porque nos mandaron fotos Hoy los chiquitos Empezaron a Ayer y hoy A mandarles cartas Por correo electrónico Y me decía Una de las docentes Que ella le contestó Todas las cartas A los chicos Se ve que es alguien Que tiene que ver Con educación Porque nos pone Que es una servidora pública El lugar de residencia Es Nova Palma En el sur de Brasil Exacto En el sur de Brasil Con lo que calculábamos Que hizo 1500 o más El globo por el aire Exacto O sea que todo lo que rodeó El 90 aniversario Fue súper emotivo Este Muy muy lindo Con qué pasos van a seguir Uno también incluye Digamos vamos a jugar El desafío Ojalá esta amiga brasileña Pueda venir durante El año 90 A Argentina Aparte tenemos No solo como amigos A ella Sino a sus familiares A sus amigos Porque todos se conectan Con la escuela Un periódico Una periodista De un periódico De Río Grande Nos pidió datos Y que le mandemos Las fotos Que lo iban a publicar En un periódico De Brasil Así que somos internacionales Y lo bueno es poder Trabajar con los chicos Las herramientas De la tecnología Y la inclusión Esto que ustedes decían Y ya que tengo La oportunidad De hablar por este canal De la zona Yo le quiero agradecer Muy especialmente A todas las instituciones Del pueblo Y al pueblo en general Por cómo nos han apoyado Porque si no nos hubieran Apoyado así No podríamos haber hecho Todo lo que hicimos En esta oportunidad Años de la escuela Estanislado Ceballos De allí La localidad de Mogueta Y así como surgió Esta historia La de los globos La de la familia Cuántas historias Se deben haber recordado En el marco del encuentro De todas las Digamos Todas las generaciones De personas Que salieron De ahí De esa escuela Qué importantes Son los reencuentros Hacen A un montón de cosas Movilizar un montón de cosas Que están guardadas Que no se olvidaron Que simplemente Hay que reflotarla A partir del reencuentro Reverdecen los lazos afectivos No es injusto Ese término Estuviste hablando Con Mariano Carrera Seguramente Por eso tenés Esa terminología Pasamos a la ciudad De Firmati Y en el día de hoy Estuvimos hablando Con quien es la secretaria De Seguridad y Prevención Ciudadana Hablamos de Silvia Rocha Abordamos diferentes temas Que hace a la problemática De la ciudad De Firmati Pero puntualmente Esta noche Vamos a colocar En el aire Tres Uno tiene que ver Con comentarios Que se había deslizado En relación a la ex Ex-Nidera Ex-Nidera Ex-Glencor Hoy Burkey Que tiene que salir Pero que ha Interpuesto una medida En el juzgado Venado Tuerto Para que Lo dejen trabajar Primero Habla de una inconstitucionalidad En la ordenanza Que indica Que se tiene que ir Del ejido urbano Y el juez Tiene que resolver La cautelar En el término Le permitiría A lo mejor Trabajar Bueno Por el momento No lo puede hacer Hasta que el juez No resuelva La cuestión de fondo La inconstitucionalidad O la cautelar Había comentarios De que estaba Trabajando en la planta Entonces Quien es encargada O el área encargada En vigilar En controlar Es precisamente El área de Silvia Rocha Por eso se lo preguntamos Acá está la respuesta Y en la misma nota Hablar de dos temas Mañana La visita de La agencia De seguridad civil Si no me equivoco Ese es el término Y también Atención Si te olvidaste De inscribirte Y lo tenés que hacer La revisión técnica Obligatoria La vehicular Móvil Que se va a realizar En la ciudad de Primada Todavía está abierta La inscripción Sí, ayer se hicieron A raíz de este rumor Algunas constataciones Lo que nosotros Estamos obligados A constatar Es que en la planta No se esté ejerciendo La actividad propia De la planta ¿Sí? Esto tiene que ver Con que nosotros No escuchemos Que están los equipos Funcionando Que no se esté Descargando cereal O sea Lo propio De la actividad De la planta Y se han realizado Constataciones ayer Bueno Las constataciones Las primeras que dimos Que pude ver yo Me alcance Es que esta actividad No se está haciendo ¿Sí? Lo que no quita Que pueda haber movimiento Dentro de la planta Pero no una actividad Específica de la planta Nosotros no la hemos Constatado En este sentido Mi función Es la de ir y constatar Al constatar Si se está ejerciendo La actividad de la planta Que es colocar cereal Que los equipos De las plantas Estén funcionando No, eso no se constató Porque eso no se está haciendo ¿Y esta contratación Que ustedes Tienen la responsabilidad De hacer Digamos, es diaria ¿Es ante alguna denuncia? ¿Cómo lo maneja? Lo lógico Es que obviamente Los mismos vecinos Denuncien Porque uno por ahí No está todo el tiempo Constatando esto Pero bueno, sí Nosotros tenemos Los inspectores en la calle Y ante un movimiento raro Tienen la función Obviamente de avisar En el caso de lo de ayer Surge por una denuncia De los vecinos El otro tema Tiene que ver con Lo que va a pasar En el día de mañana Conta Sí, mañana A raíz de que este es El mes de la seguridad vial Y en esta semana Fue el día de la seguridad vial La agencia de seguridad vial Trae a Firmat El circuito educativo Que ha montado este año Y que tiene que ver Con juegos gigantes Que trabajan Toda la temática De la seguridad vial Un circuito Similar a lo que nosotros Queremos hacer Instalar en Firmat Que es como una Mini ciudad vial Donde los chicos Tienen que circular Respetando las normas Usar casco Usar cinturón de seguridad La agencia Va a estar con su Gente capacitada Con stands Que va a ser Para las escuelas Específicamente Porque no nos da la capacidad Porque vienen mañana Y esperemos que puedan Volver más adelante Para los segundos grados De las escuelas primarias Tomamos una franja Y bueno Sumándonos al marco Del congreso de educación Que se va a hacer ahí al lado Bueno, la idea es que También los docentes Que asisten al congreso Puedan cruzarse Y ver cuál es la oferta Que tiene la agencia De seguridad vial En materia de capacitación Para los chicos ¿Qué pasa con la RTO? ¿Todavía sigue la inscripción abierta? ¿Ya la ha cerrado? No, así es La inscripción sigue abierta Porque lo que sucedió Es que se modificó la fecha Muchos que ya han sacado Sus turnos Se los ha llamado Cambiándoles el día Por una cuestión De que La gente de la Cámara Entendió Que como firmada Es una ciudad más grande Quedó para el final De la agenda Con la posibilidad De que si Había que extender los días Para que la RTO se quede Es factible Es factible que se puedan extender O sea que todavía sigue La inscripción Para sacar los turnos Para la RTO móvil Y por lo menos Todavía no tenemos Orden de cerrarla Orden de cerrarla Bien, ahí estábamos hablando El tema puntual De los controles Sobre la ex-Nidera Glencore Que digo todos los nombres Porque por ahí La gente la identifica De diferente manera Lo de mañana Que vamos a estar Seguramente presentes Y todavía la inscripción De la revisión técnica Obligatoria o vehicular Atención porque Hay dos problemáticas más Que abordamos en el día de hoy En la charla con Silvia Rocha Pero una cuestión de tiempo Va a entrar hoy Sí mañana Por un lado La reunión de juntas de seguridad Que se hizo en el Freison Y todos los derivados De la misma Algo dijo Sergio Stamponi aquí Pero va a haber ya Un punto más concreto En relación a diferentes temas Y cuáles son Las evaluaciones que hacen A partir de la expresión De cada vecino Sobre cuáles son los problemas En seguridad En el barrio Fredrickson Y el otro tema es Hoy por hoy Un conflicto Que está en pie ahí Por salir Pablo Que tiene que ver Con los taxis y remises Hay una ordenanza Que indica La identificación Para evitar los taxis Y remises truchos Y habla de una banda Quizás no sé Correctamente cuál es el término Una banda Fosforescente Si se quiere Que se debe colocar En principio se había dicho Sobre el auto Refractaria Me parece que es así Pero por ahí Si estoy errando el término Digamos refractaria Bueno En la chapa Se han quejado Y si se quiere con razón Los taxis y remises Porque dice que por ahí Cambia el color Y el día de mañana Que lo quieran vender Hay un color diferente Entonces se dice De ponerlo en los parabrisas Bueno Esto en principio Se contradice Con lo que En la revisión técnica Están diciendo Está prohibido En los parabrisas Primero también El polarizado Y también este tema Bueno Mañana va a ser importante La presencia De la agencia de seguridad Porque se lo vamos a preguntar Si hay alguien Que está en el tema Que es un entusión Que sí Y va a haber Además una reunión En el momento importante ¿Por qué digo esto? Porque los taxis y remises Están pidiendo Que se ajuste la tarifa Que cada seis meses Se estaban reuniendo Y creo que no lo han hecho Esta última vez Y en contraposición Desde el consejo Le están diciendo Bueno Pero cumplan con esta normativa Lo lógico Entonces hay un y de vuelta Un tiri y afloje Que esperemos Por ahora está frenado Pero que esperemos No termine con alguna situación Mayor Digo esto De los taxis y remises Trucho Es una preocupación permanente Lo denuncian Los propios taxistas Lo denuncian Los propios remises Piden más controles Y del otro lado Por eso lo vamos a escuchar A Silvia Rocha Dice No nos ayudan Para los controles No nos ayudan Es interesante El planteo de los dos lados Y es para un debate Importante ¿No? De quién se le dan los viajes Cómo se hacen los viajes Si se derivan viajes Es toda una cuestión Lógica Y la queja Del que está el día Y en orden Es más que Que justa ¿No? En este caso Hablaste del día de mañana En el día de mañana Va a suceder En Nubes Una buena noticia Que Digamos Leída Históricamente Toma una dimensión Que En cualquier otra localidad Quizás sería lo normal Mañana se paga El aguinaldo Mirá Así que la gente De la comuna Los empleados Los trabajadores De la comuna Van a tener mañana En la mañana Depositado El sueldo Más el aguinaldo Y digamos Un poco en broma Y un poco en serio La gente De la comuna Planteaba Esto De que Digamos Como en Digamos En este tiempo Desde que se arrancó Con la Con la administración Comunal Cosas cotidianas De la gestión Pública Como es El pago De sueldo De aguinaldo Que Habían sido Que no habían sido Frecuentes Hoy por hoy Son casi como El anuncio De una obra De cordón Cuneta Bueno Hubo elecciones En Anzafe Alesio Relecta En la provincia Mientras tanto Teres ganó En Rosario O sea Alesio Es la misma línea Que viene Llevando adelante La representación Gremial En el gremio Tere Era el que tenía Más para perder Porque Había habido Dentro del sector Duro De la izquierda Que es el que Conduce Amzafe Rosario Había habido Un desdoblamiento Por lo cual Había alguna Posibilidad De que Amzafe En la línea De la conducción Provincial Pudiera Imponerse Pero finalmente Cada uno Conservó su lugar Y a nivel Santa Fe Sigue la misma Conducción Nos comentaban En otra ocasión Maurino Que ellos Habían podido Armar En los 19 Departamentos Cosa que La línea Esta Solamente En 10 Y eso Indudablemente Disminuye La cantidad Y la aspiración A votos De hecho Maurino No tenía Contra Dentro del Departamento No había otra Lista opositora Los votos Fueron 1181 Para Maurino Y 200 En blanco Que de alguna manera Representaría El que no está De acuerdo Con esta gestión De unidad De unidad Departamental Que sigue Adelante Y ampliamente No sé si salió Al aire La nota Que hicimos Con Fariol Y el día Martes Bueno Entonces no voy A agregar Nada Precisamente Contestaba Respecto a Esta cuestión De la no existencia De una línea Interna Para confrontar Con Maurino Que se diferenció Bastante De lo que ocurrió Hace dos años Sí Hubo Una lista Alternativa Y bueno Y en algún momento El propio Maurino Denunció Una suerte De injerencia De la que era En aquel momento Administradora Del nodo En materia De educación Que era Mabel Caula Respecto a la promoción De la presentación De aquella lista Bueno Seguirá al frente Maurino Seguirá al frente La misma línea A nivel provincial En la representación Docente Se viene El día del padre La gente de NACON Como siempre Ofrece Distintas alternativas Que están A tu alcance Acercate Vení a NACON Y vas a encontrarte Con los accesorios Que tu padre Seguramente Está esperando Abrigos Calzados Jeans Camisas Todo en NACON Atención con los descuentos Tarjetas de crédito 10% de descuento Y hasta 3 cuotas Con tarjetas APLA Y Visa Del Santander Río 20% de descuento Y hasta 6 cuotas Con todas las tarjetas Del Banco Crédito También un 20% de descuento Y hasta 12 cuotas Con tarjetas nativas Del Banco Nación Este 16 de junio Es el día del padre Y como siempre Volvé a elegir bien Volvé a elegir NACON Tengo una muy buena noticia Para la localidad de Godequen Que nos va a generar envidia A muchas otras localidades Mañana en la escuela Espero que recién me terminan De mandar la información En la escuela Valdomero Fernández Moreno Que es de la localidad de Godequen Se van a entregar Netbook 144 Netbook Del programa nacional Conectar Igualdad Va a estar la diputada Claudia Giacone Acompañada por Bueno El grupo de asesores Que Que bueno Que la acompañan Que la secundan Que la asesoran Y También el presidente Comunal Lógicamente O sea Creo que es una de las primeras Después del caso De la Bordeboi Con la escuela técnica Que En el viejo Y difunto TDC regional Habíamos reflejado Creo que es una de las primeras Localidades Que Reciben Las notebook Y en una cantidad De más de un centenar O sea 144 Netbook Mañana En la escuela Valdomero Fernández Moreno De la localidad De Godequen Nos vamos a la pausa Ya regresamos Tenemos A fallos ¿Estamos hablando Del aumento Del peaje? Sí Los camioneros Van a insultar Creo Ah bueno Atención Después del corte Al corredor vial No sé si a fallo también Capaz que fallo también La ligue Estoy esperando La carrera De los presidentes Comunales Que me habían prometido Y dos cosas Atención A diabéticos Porque hay buenos consejos Tras la pausa Y Para el cita A Servi de Papa Después de la pausa Vamos a estar Entregando al aire Lo que fue este agasajo A esta vecina De la ciudad Gómez materiales Todo para la construcción Stock permanente En aberturas de aluminio Madera y chapa Servicio de hidrogrúa Para entregas de arena Y piedra en bolsones Servicio de volquete Stock en cerámica Piso y pared Instalaciones de agua Y cloaca Juegos de baño Amoblamientos de cocina Placares a medida Financiación inmediata Con recibo de sueldo Gómez materiales Mendoza 1593 Teléfono 0346 Telefono 03465 421 545 Firmad Festejemos el día del padre Manda la foto de tu papá Tu viejo Tu tata O como lo llames A info Arroba tdconline.com.ar Y durante la semana previa El domingo 16 de junio Mostraremos su foto En nuestra programación De esta forma Saludaremos en su día A todos los padres De nuestra región TDC Tu manera de ver las cosas Más información ¡Suscríbete al canal! 20% de descuento, créditos personales, mínimos requisitos y en el acto, en el mes del padre tenemos el regalo que él se merece, LED Noblex 32, más un celular de regalo, 18 cuotas de 285 pesos, afeitadora Brown Series 3, 12 cuotas por 57.90, en Petenate Hogar, todo es más fácil. ¿Sabía usted que el 18 de diciembre de 2012 se aprobó la ordenanza 1526, iniciativa de los concejales Sergio y Franco Estampone, la cual dice, Realícense obras de construcción de veredas y dársenas de estacionamiento, en la extensión de la cancha de fútbol del Fredrickson Football Club, sector Boulevard Solís. Obra de construcción de dársenas de estacionamiento a 45 grados, en la extensión de la cancha de fútbol del Fredrickson Football Club, sector Calle Obispo de Oro. Y obra de construcción de dársenas de estacionamiento a 45 grados, en la extensión de la cancha de fútbol del Fredrickson Football Club, sector Calle Mendoza. Mef, un negocio con más de 25 años de trayectoria. Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación. Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria. Mef es el lugar más completo en firmat y en toda la zona, con una amplia variedad de productos y marcas. En su amplio local, podés encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales, tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos firmat. Avenida Cincuentenario y Ruta 33, teléfono 03465-423-829. Agro Trans, venta de camiones y utilitarios Mercedes-Benz 0 kilómetro. 18 años de trayectoria. Unidades usadas. Acoplado 0 kilómetro Helvética. Ruta 33, kilómetro 683. Teléfono 03465-420-909. Firmat. Jorge Mencucci, minoristas en productos de limpieza. Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa. Delivery, teléfono 03465-156-57-314. 156-69-611. Jorge Mencucci, el poder de la limpieza a tu alcance. Comuna de Wilright en movimiento. Concretamos el cruce de gas al pueblo nuevo, saldando una vieja deuda para la integración igualitaria de nuestra comunidad, llegando también al barrio Vilisich. Avanzamos finalmente en la construcción de las 20 viviendas que restaban del Plan Federal 1, hasta ahora postregadas. Afianzamos el trabajo sobre los caminos rurales. Embellecimos el pueblo. Fomentamos la inversión y el trabajo. Apostamos a la salud pública y a la cultura. Mejoramos los servicios a los contribuyentes. Porque ser una de las comunas más grandes del departamento exige eficiencia y dinamismo. Nosotros aceptamos el desafío. Comuna de Wilright en movimiento. Gestión, Roberto Gianetti. Comuna de Bombal. Obras públicas. Transparencia en la gestión. Trabajo y compromiso con nuestra localidad. Comuna de Bombal. Administración con puertas abiertas. Comuna de Bombal. Su comuna. Gestión, Gustavo Fallos. Te invitamos a recibir el verano en forma. Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir. Te ofrecemos sala de musculación, rutinas, clases de localizada, yoga, pilates reformer, en camillas. Acercate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145, de lunes a viernes, de 18 a 21 y 30. Atención personalizada. Atención personalizada. Un padre proveedor, ¿eh? Siempre cocinando, cortando, pasando. Muy buena la foto, muy buena esa música. Me hace acordar de alguna película argentina que ya me voy a poner, lo voy a decir. Me hace acordar de alguna película argentina. Atención, nos llamó Irma Penesi, de Labor de Voy, le tenemos que mandar, sobre todo, Pablo, un gran beso a Irma, porque dice que nos mira, hace sacrificio de mirarnos todos los días. Así que gracias por comunicarse, gracias por las palabras halagadoras. Nos hace bien, ¿eh? No creo que... Es cariñosa, ¿eh? Sí, en términos generales, sí. Sí, por ahí alguno se enoja, pero... Bueno, está bien, tiene razón si se enoja, ¿eh? La diferencia de opinión, depende si es respetuoso, no hay problema, las diferencias están bien, por ahí algunos no se enojan. Yo me pensaba que los periodistas que trabajábamos en la cuestión de política social, por ahí éramos los más baqueteados. Y en el día de ayer, el amigo Palomieri, Leandro Palomieri, que trabaja en el informe, que lo admira y tiene afecto para con usted, me contaba la cantidad de veces que mi otro amigo, Juan Miserere, no sé si lo conoce, también escribe en el informe, trabaja con el Corto Crecic en el ET29, la cantidad de veces que les tocó atravesar situaciones de intimidación en partidos de fútbol, en partidos de básquet, no sé si a usted le ha ocurrido... Sí, me ha pasado, me ha pasado. No tanta escala, pero ha pasado, a lo mejor menor, pero ha pasado, y sí, sí, por ahí se provoca, a lo mejor uno sin darse cuenta. Pero me desayuné porque dije, bueno, yo qué me pensaba aquí. En todos lados. Me pasa peor que yo. En todos lados. Gran saludo para Irma. Atención porque mañana comienza el V Congreso Nacional de Educación, hablamos de la ciudad de Firmat, este es el lugar donde van a estar las conferencias, desde las 8 de la mañana a la acreditación, si venís de la región, a las 8 la acreditación, a las 9 la presentación y a las 10 hay un número artístico. 10.30 en esta sala, la conferencia inaugural. El tema será, ¿es posible una pedagogía de la alegría? Bueno, Liliana González estará con esa conferencia inaugural. A las 12 habrá un almuerzo, y atención porque a las 14 los paneles, de los cuales ayer hablaba Eduardo de la Vega, en la sala 1 va a haber un panel de didáctica por los profesores exactos, en el taller 1, modos, ritmos y sujetos de aprendizaje, y en la sala 3, el conservatorio 1, se llama la inclusión más de la escuela. No está bien la fotocopia, por ahí no está concreto lo que digo. A las 16 va a haber un café, esto es el viernes. 16.30, otra conferencia, o sea, esto es para todos. En la sala 1, escuela, medios y subjetividad, lo habló ayer Eduardo acá, en el adelanto, es interesante esta conferencia a las 16.30 mañana viernes. Y después 3 paneles. En la sala 1, el panel 2, ¿qué debería saber un docente de TIC? En la sala 2, un taller, enseñar la diversidad en el aula común, diseño y desarrollo curricular. Y en la sala 3, el conservatorio 2, locos por aprender, una escuela para niños psicóticos, es otra de los talleres, es conservatorio esto. A las 20 un receso y a las 22 va a haber una cena show. Y después, el sábado, va a haber de todo, desde las 8 de la mañana estará la mejora de las trayectorias escolares en contexto de vulnerabilidad social, estará Patricia Beltramo, Laura Baccarini, Celso Delford de Sousa Núñez con la construcción social de normalidad. Bueno, habrá de todo, yo la verdad que es muy largo todo, a las 10 de la mañana, el sábado, distintos paneles, el mediodía del almuerzo y por la tarde, atención, porque está prevista la llegada de la Ministra de Educación de la Provincia, Claudia Balagué, a la ciudad de Firmat. Esto está previsto para las 17.30, yo creo que va a ser el cierre del Congreso Nacional de Educación, el quinto, probablemente desde las 4 de la tarde ya esté, donde hay una conferencia central en la sala 1 que estábamos viendo, Matón o Víctima se llama, ¿cuál es tu hijo, alumno? Dinámica del Bullying, de Fernando Osorio, una de las conferencias más importantes que tendrá este Congreso Nacional de Educación que inicia mañana. Reitero esto y ya termino. Bueno, el que no se puede inscribir vía online, lo marcó Eduardo en la entrevista que hacíamos ayer, tiene que venir directamente mañana y a partir de las 8 de la mañana en este lugar que estábamos observando es la inscripción para después acreditarse y comenzar a participar. Bueno, en Bombal hablamos con Gustavo Fallos, él es miembro del Consejo de Administración del Corredor Vial que administra la Ruta 14, es una entidad compuesta por todas las comunas que están sobre la Ruta 14 desde Soldini, Asia y hasta Miguel Torres. La novedad es que hubo un nuevo aumento del peaje para los autos, se elevó a 8 pesos, para los camiones se elevó a 32, esta era la explicación que daba Gustavo Fallos. Sí, este peso que aumentó estos últimos días ya estaba otorgado, nosotros no los habíamos puesto, incluso bueno, en la Ruta 18 que es la otra ruta que tiene un consorcio como el nuestro, ya está a 10 pesos. En su momento, bueno, lo habían otorgado 8 pesos, nosotros lo pusimos a 7, para la gente de nuestros pueblos, pueden sacar la chequera que siguen pagando algo así de menos de 4 pesos. Y bueno, realmente los camiones también tienen un descuento importante que los camiones de nuestras localidades pagan 12 pesos contra 32 que están pagando hoy los camiones. Así que bueno, eso es conllegarse un trámite muy sencillo, conllegarse al corredor vial y justificar que el auto está radicado aquí en la localidad, pueden acceder a ese plan. Desde Miguel Torre a Pueblo Muñoz. Claro, digo, nosotros no podríamos en el caso de firma. No, 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 son para los pueblos que están sobre el consorcio. Todos los pueblos que integran el corredor tienen esta posibilidad, o los habitantes mejor dicho, de inscribirse para pagar este precio inferior. La verdad que es un costo bastante interesante al que se ha elevado el peaje. La ruta 33 es 4 pesos para autos y para camiones, no tengo la más mínima idea. Y recordemos el dato de que el gobierno provincial no subsidia de ninguna forma a este corredor vial. A principio de la década del 90 se lo tiraron por la cabeza a las comunas, la gestión de Carlos Alberto Reutemann fue la que se sacó de encima ese corredor vial y se lo tiró encima a las comunas. Hoy por hoy, evidentemente, debería existir alguna herramienta financiera estatal que permita que siga siendo viable la cuestión del corredor a la hora de efectivizar las obras, pero al mismo tiempo que siga siendo viable para los usuarios. Yo recuerdo la palabra de Bertero, por eso es importante remarcar esto, otra vez que trae el tema Pablo, y ahora cotejar a ver qué es lo que pasó. Bertero me dijo en una entrevista puntualmente, por eso lo remarco y no me lo olvido, de que no iba a haber un subsidio de manera económica efectiva para estos concesionarios de las rutas, sino van a estar en maquinarias, o sea, iban a traer, comprar maquinarias para que cada estación de peaje o cada concesionario de las rutas pueda reparar las mismas. Y además, yo creo que te lo había comentado, sí lo había comentado al aire, es que estaban estudiando la posibilidad, puntualmente en la ruta 14, de establecer otra estación móvil de peaje cercano a la ciudad de Rosario para aquellas localidades, por ejemplo, Mugueta, Arminda, quienes le siguen, que usan habitualmente la, Pueblo Muñoz, que usan habitualmente la ruta y no pagan nunca el peaje, porque el peaje está de Mugueta hacia la ciudad de Vigan, entonces, estaban también estudiando la posibilidad de que haya una cabina móvil que también paguen, obviamente, si uno es de firmado, de bombal, y paga en el peaje normal, entre Vigan y Mugueta, le darán un ticket para que no vuelva a pagar en esa estación móvil, pero, digo, esto es lo que se estaba estudiando en su momento de parte de gobierno de la provincia, hace dos meses atrás que está charlé con Bertero, con lo cual sería bueno preguntarle a los presidentes comunales si es que empezó a llegar algo, por lo menos le avisaron que en algún momento le van a mandar a maquinarios, tal vez la mandaron. Ayer viajé a Rosario por esa ruta, por lo menos empecé a ver que la están pintando ya, no recuerdo bien en qué lugar, entre qué pueblo y qué pueblo, pero ya más cercano a Rosario, está bien pintada la ruta que en otro momento era un desastre. Bueno, en Bombal se licitó una maquinaria que para eso es que había ido Bertero hace poquito, ahora un mes o un mes y medio, o sea que alguna de esas herramientas, por lo menos parece que van a llegar. Igualmente, la cuestión del gobierno del Frente Procesista le tiene miedo a los subsidios a veces, después para promocionar otras actividades no tiene demasiado problema, pero me parece que este sería, porque es una forma de apoyar la producción. Pero hay que subsidiar y controlar, o sea, si vos subsidia, subsidia, como está pasando hoy con los trenes, que tienen subsidios del 2001 donde el país era un desastre, pero después la cosa comenzó a mejorar y no controlás si están en buen estado. Y no obligás a que inviertan. Que inviertan, tal cual. Entonces, hoy la ruta 14 está un desastre, no les da el dinero a las comunas como para poder levantarla realmente, están haciendo un esfuerzo grande. Entonces, a lo mejor necesitan del dinero, a lo mejor los de la maquinaria les soluciona. Es una buena pregunta para los presidentes comunales, siempre el dinero se soluciona mucho más que otras cosas, pero bueno, está planteado. Por ahora 8 pesos. 8 pesos auto, 32 camiones. Conviene viajar mucho en auto, cargar mucha soja en el auto, 12 viajes a Rosario. Hay que tener la soja, Pablo, es el tema. Bueno, atención a los diabéticos, porque hubo una reunión hace poco tiempo atrás de actualización, de nuevas formas y políticas de llevar adelante los tratamientos. Nosotros estuvimos en el lugar, nos había quedado pendiente una nota con Aideta Borda, ella es enfermera y también forma parte de este programa provincial en relación a la diabetes y nos aporta, obviamente, su experiencia y datos para aquellas personas que tienen diabetes y que pueden controlarla y que se pueden ayudar. Yo soy podóloga y voy a cumplir 15 años estando en el Hospital Cushen. Lo que pasa es que desde hace 7 años que estoy con el programa, ¿no es cierto?, que es la parte de dermatología y endocrinología y aparte hace 3 que hacemos un poco más de cosas, ¿no es cierto? Fuimos de a poquito, estuvimos 8 años esperando para hacer esto, que creo que es lo que fundamentalmente el amor al prójimo que nos lleva, ¿no es cierto?, a decir no puede haber pie diabético, hay que hacer prevención. Bueno, ¿y de qué se trata esa prevención? ¿Cuáles son las alertas? Bueno, los alertas, yo siempre digo, son unos despertadores, fundamentalmente para el paciente que aprenda a despertar de esta responsabilidad que tiene él, porque fundamentalmente la responsabilidad la tiene él. Primero, no tener hiperglucemias tanta cantidad, porque las hiperglucemias, después con el tiempo van a hacer que mis piecitos tengan problemas de nervios en los pies y yo no voy a tener sensibilidad. Entonces, al no tener sensibilidad, uno de los puntos clave es que se hace una ampolla, de esa ampolla capaz que viene otro poquito más de hiperkeratosis y después de eso se hace una úlcera, úlcera que se podría haber evitado si les hubiésemos enseñado al paciente que se tiene que mirar todos los días los pies. Eso es fundamental, yo recién escuchaba en la charla, que el médico, hablaban de que el médico no le mira los pies al paciente. Es verdad, los médicos por ahí no tienen tiempo, es verdad, pero hay podólogas en todos lados, podólogos que pueden dar clase, pueden estar en las asociaciones y alertar a la gente, a la comunidad. Yo siempre hablo de la prevención desde que se saca el zapato, no después cuando me voy a bañar. Llego de trabajar, me miro a mi pie cuando me saqué el calzado, porque ahí tengo un mapa de dónde me aprieta, dónde me rosa, hasta la marca de la media si es muy apretado. Entre todo eso, si yo no siento nada, me está dando una alerta que a ver qué me pasa, no me dolía y acá me está pasando algo. Si lo cuidamos todos los días y le enseñamos a la gente, que tiene que revisarse, truquitos para cuando van a los médicos, entonces los médicos le miran mínimamente y mandarle notita, que los médicos sepan que podemos trabajar conjuntamente. ¿Para qué? Para que una lastimadura no me dure 20 días, sino que se cure rápido, ¿no es cierto? Y a ver cuál es algún secreto que usted le pueda dar a quien nos esté mirando en este momento, esos truquitos. Esos truquitos es cuando yo estoy en la antesala del médico, doctores por favor no me maten, pero cuando tienen tanta cantidad de personas, los pies ni se los miran, pero si la señora ya sabe el truco, como yo le digo, antes que lo vayan a entrar usted, ya se saca las medias y cuando llega le muestra primero los pies arriba. El médico se ve obligado a mirárselo, no va a haber otra forma. Y una vez que se lo haga, cada tanto se lo hace recordar al médico, a la misma persona, porque ya tomó la responsabilidad, que tiene que hacerse ver los pies. Estamos hablando de un tema serio, en muchos casos termina con amputación, como decía. Totalmente, siempre estas cosas que son pequeñísimas, nos pueden dar un gran susto o un gran dolor de cabeza. A veces con un tratamiento salvamos el pie, otras veces una úlcera nos puede llevar a una amputación, que se podría haber evitado. Ahí está, el consejo de AID, por eso es importante la integración, no solamente hablamos del profesional, el endocrinólogo, las nutricionistas, por qué no también las podólogas que hacen un trabajo importante y que, como marcaba ella, es importante el control. Y además hasta aportaba algún dato curioso, y hasta parece uno lo toma a risa, de qué manera hacer para que el médico que por ahí se olvida, le revise los pies habitualmente. Damos vuelta a la página de la ciudad de Firmat, se hizo un agasajo a una vecina que tomó como propio un espacio público y que todos los días le dedica mucho tiempo de su vida al cuidado del mismo. Hablamos de la plazoleta que inaugurara Valentín Presecán, la plazoleta Carlos Gardel. Hemos decidido extender ese ámbito de participación a los vecinos de la ciudad. Si hacíamos participar a los niños y a los jóvenes, por qué no a los adultos, para generar ese sentido de pertenencia en los espacios públicos. Los espacios públicos, desde una plaza, plazoleta, un club, o sea, una calle, lo importante, lo que queremos nosotros es generar la participación e incentivar al vecino a que cuide no solamente lo suyo, sino lo que es de todos. Y bueno, tomamos como ejemplo lo que está pasando acá en la plazoleta Carlos Gardel. La verdad que tenemos una persona que es adorable, deja su vida, cuida esto más que su casa, desde ya con el acompañamiento, con el apoyo y con la participación de todos ustedes, los vecinos de la plaza, porque ella sola no puede hacer todo. Un poco es la que lleva la lanza, pero es la persona que continuamente está en diálogo con cada uno de los secretarios, con Claudio, con Mariano, con Carolina, con Silvia. Como lo está haciendo Elsa, con el apoyo de ustedes, queremos que en la ciudad de Firmat haya muchas más Elsas y muchos más vecinos que estén involucrados en el cuidado y en el mantenimiento y en lo que es la protección del espacio público. Así que, el cita, acá Carolina, junto con Claudio y Mariano, que son las tres personas más llegadas a vos en la función, son los cuales más visitaste. Queremos hacer entrega de un simple reconocimiento por todo lo que estás haciendo. En nombre de todos tus vecinos y en nombre de los vecinos de toda la ciudad. Quiero agradecerte y decirte muchas gracias por lo que hacés, por lo que hiciste y por lo que seguramente seguirás haciendo. Bueno, y la placita, ya te lo digo ahora, que la placita es mía ahora. Mientras que yo viva acá, esto es mío. Yo lo hago por amor, lo hago porque para mí es vida, lo hago porque, bueno, qué sé yo, por un montón de cosas. Porque me gusta. Y lo hago porque, bueno, no tengo palabras para decirle. Muchas gracias por todo. Gracias a todos mis vecinos. Que me apoyan, que me quieren, porque si no, no estarían acá. Yo soy una buena vecina. ¿Eh? Sos muy buena vecina. Pero uno trata de hacer lo que puede, de, no sé, cosas. Y bueno, no tengo más palabras para decirle, sino que agradecer a todos los que están acá, que son todos mis vecinos que quiero y que me quieren, me parece. Me parece que me quieren. Por supuesto que sí. Muchas gracias por esto, Leonel, y por todos tus colaboradores. No lo esperaba, ni en un sueño. Ni en un sueño, mirá, nada. Bueno, este es un agradecimiento... ¡Bravo! ¡Bravo! Para Elsa, me consta porque viví muchos años en mi barrio, en mi casa, si se quiere, ese lugar. Y sé el tiempo que le dedica y lo que pone y además por lo que ha pasado Elsa. Así que para vos, Elsa, merecido el reconocimiento, los vecinos que se acercaron, una buena idea también de la municipalidad. Ahora digo, son pequeñas cosas que hacen al día a día en la convivencia y hacen al día a día de la ciudad. A veces no hace falta cosas tan rimbombantes. Esta vecina que con su esfuerzo en el día a día tomó este espacio público como propio, lo cuida hasta invertido dinero de su bolsillo para embellecer el lugar. Y hasta me consta porque he pasado y lo he visto, le da de comer a los pajaritos, lleva alimento, se llena de pájaros ese lugar que es hermoso, ciertamente, en la ciudad de Firmán, la plazoleta Carlos Gardel. Así que mi beso no puede estar, pero le mando un gran beso a Elsa. El lugar para ir a poner tramperas para los pajaritos. Ah, ahí está el dañino, ¿eh? El tipo quiere poner las tramperas. Están todos ahí, ¿eh? Es una actividad de niños. ¿Quién no ha ido con el llamador? Las tramperas, no sé si todavía seguirán... Antes del parque Tiscornia se iba mucho. Yo iba al parque Tiscornia. Y vamos al parque a cazar pajaritos. Y después con polenta, polenta con pajarito. Eso también puede ser. Bueno, atención, Andrea Frascarelli expone dibujos y pinturas al pastel. Esto va a ser el domingo 16 de junio a las 19 horas, estoy tan apurado que lo digo mal, en el hall central municipal. Están a Rebeca Marchono, Soledad Marchono, Alejandro Casanova y Cristian Colaneri acompañando esta presentación, entonces, 19 horas en el hall central. Y recuerde que el sábado 15, apertura de la muestra de Ricardo Juárez en la casa de los acudios. Bueno, hay una información, no sé si la gente de control la tiene en pantalla, una información publicada en el diario La Capital, que es realmente preocupante. En un momento donde se debate la cuestión de la relación entre el poder político y la justicia. En el marco de la discusión por la reforma de la justicia federal. Pero, ¿qué ocurre acá en la provincia de Santa Fe? La noticia dice, diputados del Frente Progresista enviaron el pedido de destitución contra Ganón. Ganón es Gabriel Ganón, nosotros tuvimos la palabra y el testimonio de él hace poquito tiempo. Él es el defensor general de la provincia, forma parte del poder judicial y tiene una postura crítica respecto a algunas decisiones que viene tomando en materia de seguridad y en materia penitenciaria el gobierno de la provincia. Incluso esto lo llevó a hacer un cuestionamiento, presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir esta situación de vulneración a los derechos humanos que se repite en varias penitenciarías. Incluso le hicimos una nota telefónica una vez en el programa. Bueno, la noticia es que diputados del Frente Progresista Cívico y Social, en particular el diputado Darío Boscarol, ha presentado un pedido de destitución contra Ganón por sus críticas a la gestión del gobierno del Frente Progresista y de Antonio Bonfatti. O sea, esto es lo que ocurre hoy por hoy en la provincia de Santa Fe. Ojalá todos los periodistas recojamos esta información y lo planteemos con la misma preocupación como nos preocupa o como nos subleva esta cuestión de si el gobierno nacional realmente quiere avanzar sobre la independencia de la justicia federal o no. Acá están avanzando sobre la independencia de la justicia, evidentemente. Muy bien, atención, querés mandar tu foto para el Día del Padre. Atención, porque tenés tiempo hasta mañana a las 4 de la tarde. Después de las 4 de la noche, ahí mi amigo Cafú Altamirano, le mando un gran saludo. Ya me dijo que mandó una foto con su padre Gustavo Altamirano cuando sacaron una raya. Nadie le cree. La mandaron a televisión. Yo la vi en Facebook. ¿La viste? Bueno, la mandaron ya por Facebook y estará seguramente mañana. Hasta mañana a las 4, ¿eh? Pero no es una raya, es un rayón. No es una raya. Bueno, y es verdad, me dice. Así que él la mandó la foto. Ese es el Facebook. Televisión digital codificada. Mándalo hasta las 4 de la tarde y tiempo para mandar tu foto del Día del Padre. Y mañana hay regalos. Estos regalos, Pablo, mirá. Quiero que vengan. ¿Qué habrá ahí adentro? ¿Qué habrá ahí adentro? Country Look, Nacón y Camberland. Atención, porque hay tres regalos que mañana vamos a estar entregando. Y que, bueno, vos capaz que ya te anticipás. Si sos papá te lo ganás y tenés que regalar. Por ahí lo sacás de arriba. Lo liaste acá. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Después le voy a contar cómo repercute en la localidad de Carrera esta máquina que se ha instalado el Ministerio del Interior de la Nación para hacer pasaportes y DNI. Usted dirá, pasaporte y DNI en Carrera. ¿Cuánta gente puede utilizarlo? Después le cuento cuánta gente lo está utilizando. Y atención, Bombal, y atención a la región. Porque es un hijo de esta región, pero más precisamente de Bombal. Hablamos de Federico Cartavia. Le está yendo muy bien en Europa. Participa de la Selección Nacional. Nuestros compañeros estuvieron dialogando con él. Tras la pausa, vamos a ver la entrevista. Festejemos el Día del Padre. Mandá la foto de tu papá, tu viejo, tu tata. O como lo llames, a info.tdconline.com.ar Y durante la semana previa, el domingo 16 de junio, mostraremos su foto en nuestra programación. De esta forma, saludaremos en su día a todos los padres de nuestra región. TDC, tu manera de ver las cosas. Modernizá tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante que buscás. Seguinos en Facebook. RGLivingDesign. O llamanos al teléfono 03465-154-1773. Carreras. La Bloquera Municipal es una iniciativa del Intendente Leonel Maximino, que busca facilitar el acceso a la vivienda propia, a través de la entrega de ladrillos de hormigón a vecinos en situación de vulnerabilidad. Más de 4.000 blocs mensuales son otorgados de manera gratuita a las familias, luego de la evaluación e informe socioeconómico de las trabajadoras sociales. Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. AXA Herramientas. Ferretería. Bulonería. Jardinería. Equipos, soldaduras y plasmas industriales. Bluwell. Conarco. Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos. Artículos de jardinería. Agente oficial. Hecho. Oleomar. Hidrolavadoras eléctricas y a explosión. Karcher. Work. Herramientas eléctricas. Bot. The Wall. Dremel. Black & Decker. Makita. Skill. Herramientas manuales. Baco. Irimo. Celestal. Ruchi. Corta césped eléctricas y a motor explosión. Seguridad industrial. Ropa de trabajo. AXA Herramientas. Buenos Aires 1350. Firmat. Santa Fe. Teléfono 03465 422 422 420 201. Firmat. Icer Hogar. 40 años de garantía en artículos del hogar. Hoy seguimos vendiendo heladeras que enfrían, cocinas que cocinan y todo lo que vos necesitas para tu hogar. Icer Hogar. 40 años de garantía. Buenos Aires 848. Teléfono 03465 424 526. Firmat. 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 garantizando derechos, 10 viviendas en el periodo 2010-2011, Centro Intercultural Raíces, comedor comunal, huerta en apoyo a vecinos con capacidades especiales, sumando para el deporte local, carreras y sus obras estratégicas, tránsito, paso a nivel, tercera edad, hogar de ancianos, recuperación y revalorización del patrimonio histórico, estación y predio del ferrocarril, mejorar la calidad del agua de red, concreción de la planta de osmosis inversa, comuna de carreras, administración con sentido común. Gómez Materiales, todo para la construcción, stock permanente en aberturas de aluminio, madera y chapa, servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones, servicio de volquete, stock en cerámica, piso y pared, instalaciones de agua y cloaca, juegos de baño, amoblamientos de cocina, placares a medida, financiación inmediata con recibo de sueldo. Gómez Materiales, Mendoza 1593, teléfono 03465 421 545, firmad. Pinturería Sur junto a PPG presentan la línea Hogar y Obra. Para toda tu casa, nueva tecnología en pinturas sin olor, super lavables y revestimientos texturados para exteriores de alta calidad. Servicios adicionales para nuestros clientes. Contamos con una base de datos con cada color que utilices y entregamos la pintura batida, lista para usar. Además, brindamos asesoramiento técnico de primer nivel sin costo adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Trabajamos con todas las tarjetas. Todo esto en Córdoba 159 BIS o al teléfono 421 948. Tarjeta APLA saluda a los más de 100 comercios adheridos de Firmat que todos los meses brindan descuentos y beneficios exclusivos a sus asociados. Bueno, antes de irnos a Bombal, donde vamos a estar compartiendo la palabra de Federico Cartavia, seguimos en la región y Pablo me va a contar algo respecto a carreras. Sí, hace dos meses, mes y medio aproximadamente, se instaló la maquinaria del Ministerio del Interior en la localidad de carrera para hacer los DNI y los pasaportes con el nuevo sistema y la nueva tecnología que impone la reglamentación actual. Según me pasaban datos de la comuna de carreras, históricamente, cuando el que regiera el sistema anterior, por mes a la comuna ingresaban 350 pesos por los DNI tramitados. O sea, el sistema era mucho más burocrático, mucho más prolongado y la gente se acercaba muchísimo menos. Con este nuevo sistema, con la maquinaria, con la tecnología, está ingresando entre 1.800 y 2.000 pesos por día a la comuna. Es dinero que no es de la comuna, sino que es dinero del Ministerio del Interior. Pero la eficiencia con la que funciona esta nueva maquinaria hace que una gran cantidad de vecinos vayan a tramitarlo a esa localidad y no a otra, particularmente, y capaz que es una infidencia, pero al profesor Papá mandarle un saludo. A mí me tocó encontrar un vecino de Lortondo, que es Enrique Camiletti, tramitando su documento allí en carreras. Y a un vecino de Chovet, que es el Pitufo Bazán, conocido como Pitufo Bazán, también tramitando los documentos allí en carreras. Así que una buena noticia que coloca a carreras, o que enorgullece a carreras, porque tiene una tecnología y permite brindar un servicio que lo inserta en la región de una forma distinta. Bueno, hablamos de la región y hablamos de Bombal, porque Federico Cartavia nació en las inferiores del Canario, pero después, debido a sus muy buenas cualidades futbolísticas, pudo trepar al fútbol del exterior y llegar a España. Y a partir de su crecimiento, casi en silencio, el hijo del Caco, como todos lo conocen. Y en realidad el Caco fue uno de los caudillos en la Liga Deportiva del Sur, pero quien traspasó la frontera futbolística fue su hijo, que además fue convocado en la última selección de Troviani, que jugó la clasificación a la Copa, fue el sudamericano, en nuestro país. Nuestros compañeros estuvieron en Bombal dialogando con él, y este es su presente. Sí, no, estoy contento, ¿no? Terminar la temporada como la terminé y venir a casa con mi familia. Contanos un poco, este año fue muy importante para vos, para meterte, digamos, en el plantel, estar entrenando siempre con expectativas, más allá que es un plantel rico por la cantidad de jugadores que tiene. Sí, fue una experiencia muy linda, ¿no? La verdad que yo arranqué la inferior y muy abajo, la peleé mucho y era la oportunidad de tratar de aprovecharla. Ahí, bueno, tenés buena relación con Manea, un argentino, un referente para vos debe ser. Sí, un buen compañero y un buen amigo, la verdad que se portó muy bien conmigo, me da consejo, y la verdad que cada día aprendo con él. Contanos un poco de esa experiencia del seleccionado argentino, digamos, de vestir la celeste y blanca, de ser tenido en cuenta, más allá de, por ahí, los resultados. Si acompaño o no, vestir esa camiseta siempre es lo que uno sueña. Sí, no, es lo que siempre dije yo. Fue una experiencia única, ¿no? Donde el jugador siempre quiere jugar a la selección, después el resultado nosotros no influimos, ¿no? Y se ve la cosa así, y la verdad que me dio mucha pena. En tu posición de enganche, por ahí, ¿quiénes son tus preferencias, tus jugadores que mirás, o los dos ídolos? Y siempre miré a Juan Román, de chiquito lo miré cuando jugaba en el Yerral también, y también a Paulito Imar, me gustaba mucho. Son enganches más tradicionales, viste que a veces acá se andan diciendo en el fútbol argentino que el enganche como que está en desuso, en España, a través de lo que genera el Barcelona, o el equipo tuyo mismo, evidentemente hay que tener en cuenta siempre un enganche. Y lo que pasa es que el enganche argentino es más de parar y jugar, y allá el enganche es más de vertical, más rápido, muy diferente. ¿Acá fuiste a ver al Canario? ¿Fuiste a la cancha? No, iba el domingo contra firmar, pero se suspendió, así que este domingo vamos ahí. Contanos un poco hasta cuándo te quedás, y qué vas a estar haciendo. Hasta el 23, estaré de vacaciones, acá con mi familia, y después, a primera temporada. ¿Comés, te cuidás, estás corriendo o algo, o estás de vacaciones por completo? No, no, me cuido, todo, correr y todo, si no me echarán la mierda. Escuchame, ¿cuándo tenés que presentar y a qué? ¿Empiezan pretemporada? ¿Cómo lo tienen armado ya? Y empezamos el 8 en Alemania. Feo lugar para ir a hacer pretemporada. ¿Tu ilusión es volver al fútbol argentino, o en realidad es como que tu imaginación siempre está puesta allá en Europa? Sí, cuando esté casi por retirarme, me querría retirar a Argentina. ¿Y a quién elegirías? ¿De qué cuadro sos? Por lo menos de pibe. Sí, me gustaría jugar en central, el último año en central, y después venía a jugar al Canario también un año. Eso está bueno, ¿no? En Monval te esperan. Sí, ojalá, ojalá pueda. Ahí está, ¿eh? Bueno, y es la ilusión, y ya es la concreción, ya vistió la casaca de la selección nacional, una especie de desconocido, sobre todo para los periodistas de Buenos Aires, no para nosotros que de alguna manera transitamos la Liga Deportiva del Sur, y lo vimos en sus comienzos, pero digo, al argentino, que no pasó por algún equipo de primera, y se fue directamente al exterior, y le pasó a Antonio Porta en el básquetbol, es como que le cuesta a los periodistas empezar a reconocerlo. Y Cartavia, a partir de su participación en el último sudamericano, empezó a cosechar buenos comentarios de la prensa, que maneja, obviamente, el ámbito futbolístico, es la prensa de Buenos Aires, y bueno, esto se lo ganó él propiamente, obviamente habla muy bien del reclutamiento de jugadores, porque Troviani vio en Cartavia el detalle futbolístico, muchos lo comparan en algunas características a Messi, hoy compararse con Messi es decir, eh, tanto, tiene algunas características, obviamente, seguramente hay una diferencia, pero la característica futbolística de Cartavia es esa. Yo no lo voy a jugar nunca, pero por lo menos como habla, habla parecido a Messi. Habla parecido a Messi, es descuento, es muy humilde. No sé si cobrará parecido a Messi. No, pero es difícil cobrar, uno de los diez millonarios del mundo. No, pero tiene muy buena onda la familia Cartavia para que en algún momento pueda. Ni hablar, pero me gustó esto de que, digamos, el hijo del Caco, como lo conocen mucho, porque Caco, caudillo dentro de la Liga Deportiva del Sur, ya ha desaparecido Caco, y bueno, su hijo, propiamente acompañando a su hijo en España, estaba en España cuando, bueno, falleció, y bueno, su hijo seguramente iluminado por Caco, con otra característica Caco a la de su hijo, mucho más habilidoso Federico que Caco, que era un central fuerte, un central firme, de los centrales que se hacía respetar dentro de la cancha. Así que un saludo para la familia Cartavia, y ojalá, seguramente va a tener un final mucho más feliz que el que tiene al día de hoy ya con una repercusión en el nivel internacional, y ya vistiendo la casaca de la selección. Bueno, vamos al plaquerío, ¿le parece? Vale, vamos a la Quiniela. Agencia Cash de Alan Zanini, Quiniela, juegos instantáneos, Cobro Express, saldo virtual, tarjetas para celulares, kiosco, cabinas telefónicas, vos ponés el pálpito, Cash, la suerte, Agencia Cash, Buenos Aires y Perito Moreno. A la cabeza, a la cabeza de la Quiniela Nacional, el 8.397, ¿qué es la mesa, Pablo? El segundo, el 264, que el 84 es la iglesia. El tercero, el 735. El cuarto, el 6.199. El quinto, el 2.807. El sexto, el 7.743. El séptimo, el 7.533. El octavo, el 1.991. El noveno, el 2.713. Y el décimo, el 2.089. Pasamos a la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires. Ya voy a estar con un saludito de cumpleaños que me han mandado. Ahí está, gracias a la gente de Cash. A la cabeza, el 8.149, el 49, la carne. El segundo, el 7.432. El dinero para comprar la carne. El tercero, el 4.241. El cuarto, el 593. El quinto, el 7.741. El sexto, el 6.960. El séptimo, el 6.785. El octavo, el 8.863. El noveno, el 8.684. Y el décimo, el 7.786. Pasamos al pronóstico del tiempo. Para la región, el clima en la región, Pablo. ¿Cómo va a estar mañana, eh? ¿Cómo va a estar mañana? Mañana la máxima, 20 grados, la mínima 13 grados. Parcialmente nublado. Atención porque va a refrescar el sábado. Parcialmente nublado, la máxima 15, pero la mínima 5. Y el domingo, nubladísimo, la máxima 12, la mínima 11. Increíble. Hay que comer ravioles con salsa, según informa el Servicio Meteorológico. Mirá, bueno, ¿el lechón vale? Sí, cómo no. Debe valer, no sé, 500 pesos. La soja, vale. A no ser que vaya a cazar y encuentre un lechón salvaje, lo cual solían haber en Chovet. Soja, 1.730. El trigo, 2.000. El girasol, 1.640. El maíz, 1.050. Y el sorgo, 870. Yo no sé si... Esto que le digo es un dato de la realidad. Una vez la policía encontró a un vecino de Chovet que estaba con un lechón y andaba con una escopeta. Ah, le dijo. Un lechón salvaje, ¿no? Él dijo que no lo había robado, era un lechón salvaje. Pero yo tengo otro de un conocido que fue a apropiarse, porque realmente venía a la fiesta de un lechón. A pedirlo prestado. Lo pidió prestado y como... Disculpen que me extienda, pero vale la anécdota. Ah, yo tengo otro. El hombre del campo, el dueño del campo, estaba a 100 metros del camino. Entonces, ya estrategia. ¿Cómo hacían? Se ataban el chancho entre dos a los tobillos. Entonces, el tipo iba caminando por la calle y no se veía porque estaba sembrado. No se veía. Entonces, iban caminando y lo veían caminando, nada en las manos. Estaba todo por lo arrastrar no sé cuántos metros. Bueno. Yo la próxima vez, no hoy, le voy a contar sobre un chancho en una cena de Central Argentino que estaban esperando para cocinarlo y lo llevaron en moto. Iba el que manejaba la moto, el chancho en el medio con la orejita flameando para atrás y acá el otro abrazándolo. Y el chancho pensaba que iba a una fiesta. Mirá vos cómo terminó. Bueno, le mando un gran saludo a Paloma, que está cumpliendo años en el día de hoy. A Palomita, que mira el noticiero, está cumpliendo años. Así que, bueno, un gran beso. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Este es el regalo, Paloma. Si no te gusta... Uno solo va a quedar volando a la deriva. ¿Nos vemos el martes? Sí. Un beso para todos. ¡Gracias!